Buenas noches Yo no los conozco, no los he visto nunca Bueno, les voy a presentar unas canciones Propias Espero lo disfruten Esta primera canción se llama Somos uno Que habla del amor Pero de ese amor romántico De ese que nos enamoramos Hasta las patas Ah, me siento Bueno, aquí les va Somos uno Busqué en tu mirada Lo que tanto esperaba La pronta respuesta Que por tu piel deslizaba Cerizaba mi amor Mi amor Quiero ser tu boca La que me provoca Delicia que me toca Dame un suspiro Antes que muera el cigarril Y yo Mi amor Somos uno El complemento perfecto El complemento perfecto Mi adicción Mi corazón Mi corazón Mi corazón Camina a mi lado, rodea mi cuerpo, sediento de ti, no aguanto más. Dame más de tu calor, más de tu cuerpo, dame más de tu calor, mi amor, somos uno. El complemento perfecto somos uno, somos uno, somos uno. Somos uno. Después de todo ese amor romántico y profundo, del cual todos estamos presentes y lo vivimos en algún momento, viene la desilusión. Puta que lata. Pero es parte de nuestro vivir. Así que esta canción es nueva. La hice a raíz de un sufrimiento amoroso y se llama Tanto te di. Gracias. 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 Gracias.